¿Cuál es el panorama hoy? ¿Cuántas empresas están trabajando y qué perspectiva tiene? Tenemos 13 empresas en este momento, pero hemos hablado sobre todo con un empresario que está poniendo ahí un lugar para armar embarcaciones deportivas de gran porte y él me hablaba que hay 3 o 4 empresarios argentinos que tendrían interés en el parque. Así que bueno, estamos expectantes con eso y confiamos en que podamos darle la posibilidad de instalarse aquí. ¿Le dijo de qué rubro, Intendente? Una de plásticos, que yo recuerdo, pero no sé los otros rubros, sinceramente. Así que este hombre está muy vinculado en la República Argentina y hoy para los inversores argentinos el Uruguay es un lugar atractivo para invertir por una serie de ventajas que tiene el Uruguay en América Latina. ¿Usted dijo que estaba en tratativas con la Corporación para Desarrollo para adquirir el parque industrial o que habría una intención de la corporación? Estuvimos hablando con José Luis Pucha, el presidente, el viernes estuvo en la corporación analizando esa posibilidad, no hay nada concreto todavía, pero analizar esa posibilidad de modo que los trámites burocráticos los puede hacer directamente la Intendencia. Porque ahora hay problemas, por ejemplo, para en el BPS registrar obras de construcción que vieron que en ese lugar se están haciendo y entonces la Intendencia puede hacerlo directamente, es mucho más fácil. Porque la CND estaba exonerada en el momento que estaba funcionando la fábrica, hoy no lo estaría entonces. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos el comodato de toda esa propiedad que es de la parte de la propiedad que es de la Corporación para Desarrollo. Y el comodato, pero como comodatarios no podemos hacer las gestiones en el BPS, ese es el tema. Entonces se demoran y la gente, bueno, tiene apuro por realizar la obra, para instalarse, para comenzar los trabajos. Así que la idea es tratar de que todo eso se simplifique y que lo pueda hacer la Intendencia directamente. ¿No hay ningún requerimiento que haya hecho la CND para poderles otorgar la otra mitad, entonces? Bueno, estamos conversando. Yo no quiero dar esto como una cosa concreta, simplemente a mí me gustaría hacerlo. Pero encontramos muy buena disposición por parte de la Corporación para el Desarrollo en todas las conversaciones que hemos tenido. ¿Hay alguna inversión prevista por parte de la Intendencia en algún aspecto? No, por el momento no, porque la idea nuestra es que quienes sean ocupantes de parte del predio sean quienes se encarguen de las refacciones, de las reparaciones. Son instalaciones muy viejas, tienen más de 100 años, ¿no? Y usted ve que hay que hacer inversiones muy importantes, como se hicieron acá en esta planta procesadora de pescado, que el propietario fue el que llevó a cabo todos los trabajos de restauración y de remodelación de los locales. Ya que estábamos con la casa, doctor, había anuncios de saneamiento, pero no se han concretado. Desde el periodo pasado, este periodo, ¿qué pasó? Claro, eso es OCE, ¿no? La que tiene que encargarse de todo eso. ¿Usted ha hablado con ellos? Hace ahora, hace un tiempo que no, hablé varias veces sobre ese tema. Nosotros confiábamos en que, bueno, pudiéramos conectarnos. Este parque industrial, si tuviera una redesañamiento, sería otra cosa, sin ninguna duda. Me decía este señor de la planta procesadora de pescado que él gasta 100.000 pesos por mes de barométrica para llevar los líquidos residuales. Así que vaya si sería necesario el saneamiento. ¿Tiene alguna novedad, doctor, de un taller que hizo mucho esfuerzo para entrar y el taller mecánico se estaría retirando desde el parque? No, no, no tengo conocimiento de eso. No tengo conocimiento. Ah, un taller que eran trabajadores de... Sí, me comentaron, me han comentado eso, sí, pero no he tenido contacto con ellos realmente. ¿Habrá alguna política de parte de la Intendencia de Apertura en cuanto, por ejemplo, a revalorizar lo que es la parte histórica de este lugar para el museo que quería hacer un museo? Sí, sí, claro, tenemos que trabajar en todo eso porque esto forma parte de la historia misma y de la identidad tan particular que tiene Juan Lacalle como ciudad industrial que lo fue, que lo fue de los más importantes del Uruguay, sin ninguna duda. ¿Y en ese sentido algunos espacios se podrían abrir para uso de la comunidad? Creo que sí, porque a mucha gente le interesaría visitarlo, sin ninguna duda, porque es historia de Juan Lacalle, historia del Uruguay, historia de Colonia, sin duda. En otro orden de cosas, en el plano político, ¿cómo ve ese adelantamiento que hizo María de Lima con su sector ya poniéndose en vidriera? Yo no apoyo a María de Lima, ya lo quiero aclarar, sin ninguna duda. No sé que el otro día, yo dije algo porque Colonia Suiza ha sido cuna de intendentes, pero no como forma de darle mi apoyo a María de Lima, de ninguna manera. Lo desmiento enfáticamente. ¿Ya tiene usted definido a quién va a apoyar? Bueno, usted se imaginará, pero yo no quiero decirlo todavía. Me parece prematuro. Yo no tengo una imaginación amplia. Usted tiene una enorme imaginación. Gracias. 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 Gracias.